¡Mira que chulada! Aquí está, está guapo, eh Esta cosa Mira que amplitud Y ahí hay café gratis Y agua, gratis Bueno, es más normal Pero mira, mira ¿Ves eso? Amarillo de ahí Bueno, pues ahí voy a... La libertad Un tema complicado La cuestión Difícil ¿Qué pinto yo aquí ahora mismo? Hay eco aquí dentro Bueno, eso lo explico después ¿Por qué? Pues porque así tienes una excusa Para quedarte hasta el final Que el otro día ya dije que iba a hablar Del tema este de la libertad Porque me parece que es un tema complicado de tratar Y es que, ¿qué es la libertad? Porque para... hay muchas versiones Por ejemplo, la mía Por poner una por ejemplo, ¿sabes? Porque como no sé cuál es la tuya, voy a usar la mía Entonces, la mía es Yo soy libre, me siento libre cuando Estoy haciendo cosas para ganar dinero Pero que no me obligan a estar en un sitio concreto ¿Vale? O sea que Para mí la libertad no exige de trabajar De hecho, cuando no trabajo me siento... me aburro más Entonces, mola hacer cosas Entonces, trabajar Pero que no haga falta estar en un sitio ¿Vale? En plan, trabajo... Te bajo una roca... Entonces, libre en ese sentido Para mí sería eso En plan, ganarte las habichuelas O sea, tener la posibilidad de ganarte las habichuelas Sin sentirte atado a un lugar ¿Por qué? Porque me he dado la... Yo creo que he llegado a esta conclusión O a esta versión de la libertad Porque cuando trabajaba en un trabajo normal En plan, en un cubículo como este Aunque este es muy mono Tiene madera y tal Cuando trabajaba en algo así Me acuerdo que me iba de vacaciones Como ahora Semana Santa Y a comer torrijas Y luego volvía Como me pasa a todo el mundo ¿Vale? Esto va a ser lo típico ¿No? Pero oye Quiero expresarlo Quiero compartirlo Yo volvía Y decía ¡Qué perezón! Esto es infumable En plan Tengo que estar aquí sentado Otra vez En plan Aunque igual no esté haciendo nada Ahora mismo no me puedo ir yo Un momento ahí a... No sé A mirar por la ventana Y luego ya vuelvo No, tengo que estar aquí sentado Mirando a la pantalla Ahí A tres pantallas que tenía Entonces Me daba mucho por saco O sea No podría yo No podría yo trabajar Todos los días Pero donde yo quisiera O sea Yo he sacrificado fines de semana En plan Hace que no Yo no tengo fines de semana Ni vacaciones Por así decirlo O sea Yo no me he ido de vacaciones No sé Desde hace dos años Ni he tenido fines de semana Desde hace dos años O sea Yo todos los días hago algo ¿Vale? Pero lo hago donde me sale de eso Y para mí eso es Me siento muy libre Haciendo esto así Y si además Ya pudiese ganar dinero Suficiente Bueno Entonces ya habría llegado Al punto de libertad infinita ¿Vale? Digo que no he llegado a ese punto O que lo he vivido muy pocas veces Porque en realidad Aunque yo he sido libre En plan Puedo hacer lo que quiera Donde quiera Pero no he ganado Para comer Entonces No es libre libre Es como Un ideal de libertad Ese que yo persigo Pero Pero como yo persigo ese El resto del mundo Perseguirá a otros ¿No? O sea No sé cuál persigues tú Es que me interesa En serio O sea No es como otra vez Que igual comentas Y me da igual Pero en este caso Sí me interesa En plan Las opiniones de cada uno En plan ¿Qué es para uno ser libre? Porque tú por ejemplo ¿Para ti sería ser libre? Ser millonario En plan Tener todo el dinero Del planeta Pero tener que estar En un sitio O O sea No sé ¿Te importa más el dinero Que la localización? ¿Te importa? Yo que sé ¿No? A cada uno le importará Más una cosa A mí lo que me da por saco Es tener que estar En un sitio de una hora Eso me Eso me Eso me enerva Sobremanera De hecho Cuando he trabajado Cuando he trabajado En un sitio En plan Que tenía que estar En un sitio Y no tenía una hora definida En plan Tenía que estar X horas ahí Pero Pero no tenía por qué Llegar a una hora ¿Vale? Ni irme a otra hora Entonces Más feliz Más feliz No feliz feliz Pero más Me sentía más libre En plan Bueno Si llego a las diez y media Pues llego a las diez y media ¿Por qué? Pues porque ayer Tuve un día tonto Y ya está Y no pasa nada Entonces En ese sentido Me siento más libre Así que yo creo que esto Esto está marcado Por la experiencia De cada uno Porque yo En el primer trabajo Que tuve Ese que tuve hace mucho tiempo Lo de llegar a una hora Era La hostia De hecho He guardado un mail De mi Un mail de mi jefe En plan A las seis cuarenta y cuatro O seis cuarenta y tres Diciéndome No se suponía Que tenías que llegar A las seis cuarenta En plan Han pasado tres minutos Y lo guardé Porque era así Que eso todos los días En plan Entonces yo creo que Esa tensión Por estar ahí a la hora Al final me ha marcado De tal manera Que ahora La libertad la siento Cuando no tengo que estar En un sitio a una hora Y por eso Y por eso No se Como te ha marcado A ti la vida Y por qué la libertad Para ti Será algo distinto Porque seguro Que es distinto Porque todos Hacemos cosas diferentes Que pinto yo aquí Ahora mismo O sea Que es esto Porque estoy en este lugar Es una historia graciosa Porque Bueno Como sabes Estoy en Montreal Y estoy mandando un montón De currículums Y tal y cual Tal que yo Recibo una llamada Bueno me apunté A una cosa Vale A un coworking Vale Me apunté a un coworking ¿Por qué me apunté a un coworking? Uy Te voy contando todo Me apunté a un coworking Porque lo escuché En una entrevista Vale De estas de Tim Ferriss En plan Esto Patrocinaban un podcast De esos Y entonces me apunté Pues dije Me voy a apuntar A ver de qué va Me apunté Y ya está Y entonces Luego yo estaba En mi casa tranquilamente Y recibo una llamada Por la mañana Por la mañana temprano Estaba un poco sobado Entonces lo cojo Y escucho algo así Como que Te llamamos de lo del sitio este Para Porque estás interesado En un puesto En Montreal Y yo Esto va a ser un trabajo Yo sí, sí, sí Digo ¿Quieres venir? Yo sí, hombre Sí Cuando queráis Bueno pues vente El lunes puedes Y yo Claro el lunes Bueno pues te vienes Y entonces te explicamos Un poco cómo funciona esto Las tarifas Y yo las tarifas Digo Me van a cobrar Por trabajar Digo mierda Esto va a ser lo de Lo del coworking ese O sea que ha llegado el lunes Y dicho Bueno pues ya que estoy Voy a verlos Y aquí he venido Me han contado Pues eso Lo que cuesta trabajar aquí Por tu cuenta Lo que costaría El venir aquí Y trabajar en este espacio Tan interesante Libre Porque aquí puedes venir Cuando te salga Las narices Y hay doscientos y pico De estos sitios Por todo el planeta Así que podría ser A cualquiera Aunque bueno También puedes trabajar en casa Y hay doscientos y pico Y hay doscientos y pico Y hay doscientos y pico